Aquí doña Yasmín, paisana suya de México, pregunta ahora que usted mencionaba que frente a nuestros ojos tenemos todo lo que está pasando en Europa, Medio Oriente y todo eso. Entonces ella hace la siguiente consulta, doctora Alduzzi, ¿cuándo vendrá el anticristo? ¿Hay manera de poder determinar algún momento en que aparece este personaje? Sí, la única manera en la que podemos determinar realmente si el anticristo ya está en el mundo es de acuerdo a Daniel capítulo 7, donde dice que los 10 cuernos forman parte de la última confederación, del último gobierno mundial, del cuerno pequeño que es el anticristo. Y que cuando oigamos que hay un G10, cuando se unen cinco naciones de Europa y cinco naciones del Medio Oriente para formar un G10, de entre ellas surgirá el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces antes no podemos especular cuándo va a venir el anticristo, es posible que ya el anticristo haya nacido, esto verdad, hay pocas dudas al respecto, basados en la forma en la que se están desenvolviendo estas señales que hemos estudiado durante mucho tiempo. Pero no podemos especular ni de ninguna persona o que el anticristo es fulano de tal o tal presidente o que es Harris Kushner el yerno de Trump, etcétera, etcétera. Hasta que no veamos esta unión de 10 naciones que a lo mejor los cristianos ni siquiera la vamos a ver. Tal vez nos vayamos antes, entonces podemos decir que el anticristo ya está en el mundo. Pero antes el anticristo tiene que haber formado un poder de alguna nación, porque dice también en Daniel 7 que va a derribar a 10. Cuando se formen las 10 va a derribar a tres naciones y él va a caer en el séptimo lugar. Y en Apocalipsis 17 dice que él será el octavo. Así que hasta que no suceda esto geopolíticamente no podemos especular cuándo aparecerá el anticristo. Pero tiene que aparecer forzosamente firmando el tratado de paz de Daniel 9.27. O sea que el rapto no marca la entrada del anticristo. El rapto puede ser un año, un mes, tres meses antes, porque la tribulación no se inicia con el rapto, se inicia con la firma del anticristo. En ese momento ya la iglesia no está en el mundo. Y entonces don Antonio de Argentina pregunta, ahora que usted menciona estos tratados de paz, ¿qué es el tratado de Abraham y en qué consiste? ¿No saldrá de aquí tantos pactos que se están mencionando ahora? ¿No saldrá de aquí o será esto o tiene que ver, son otras naciones las de esas 10 naciones? Sí, esto, recuerda la última vez, lo tratamos hace dos semanas de una forma muy breve, es el acuerdo de Abraham. Es cuando los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, están uniéndose a Israel por causa de la amenaza de Irán a las naciones árabes. Y sabemos y platicamos en la última entrevista que Arabia Saudita es una nación que no ha entrado todavía al acuerdo de Abraham o al acuerdo de todas las naciones árabes que están en la península arábica para poder tener una relación política y comercial con Israel todavía. Es interesante que ahora Bahrein, vimos hace unos momentos, después de Israel va a ir a Arabia Saudita, y esto está haciendo que Arabia Saudita sea convencida para poder unirse a Israel, porque Arabia Saudita no se ha unido a Israel, porque Arabia Saudita apoya a los palestinos para que tengan un estado dentro de Israel. Entonces, la razón por la cual Arabia Saudita no entró al acuerdo de Abraham es porque ellos dicen que los palestinos tienen que tener el estado dentro de Israel y Jerusalén, y esto para Israel es una imposibilidad, a menos de que ahora con esta administración de Bahrein pueda realmente permitir ahora a este gobierno de Estados Unidos que los palestinos formen un estado dentro de Israel, porque esta es la razón por la cual claramente en el libro de Joel, capítulo 3, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que se formará claramente por esta razón, la razón del Armagedón, dice Joel capítulo 3, Reuniré a todas las naciones, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, allí entraré en juicio con ellas, es Dios hablando, a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, una de las causas del Armagedón va a ser porque van a repartir de alguna manera la tierra de Israel en estos días que estamos viviendo, y tal vez sea bajo la administración de este señor, no lo sabemos, pero esta es la razón por la cual ahorita Israel no tiene relaciones con Arabia Saudita, ahora si convencen a Arabia Saudita de que realmente los palestinos no tengan un estado dentro de Israel, dentro de la tierra de Israel, puede Arabia Saudita unirse en el acuerdo de Abraham, pero tal vez yo pienso que Arabia Saudita entrará al acuerdo de Abraham cuando el anticristo firme el pacto de tratado con Israel, y es la que está considerada y con muchos pueblos con él. Don Armando, le hablábamos antes de empezar el programa, el tema escatológico no es el fuerte mío, pero igual soy salvo, ¿verdad? No, 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 es broma, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? O sea, Dios nos llama a todos a diferentes áreas, yo, mi primer sermón, mi primer mensaje que di ya entrando en el ministerio fue la tribulación, no imaginemos nada más, ya estaba yo desde, no sé, siempre me atrajo la escatología, la profecía, ¿no? Y tal vez yo creo que es el área donde Dios me llamó, la escatología y la apologética, me encanta defender las verdades de la Biblia y de la fe cristiana, pero no todos se han profundizado en esto, otros se han profundizado en la soteriología, otros, ¿verdad?, en la angelología, etcétera, etcétera, hay diferentes áreas de la teología sistemática en la que podemos nosotros profundizar, pero creo que todos tenemos que tener un panorama por lo menos general de los principios de la escatología, la soteriología, la demonología, angelología, etcétera, etcétera, pues para tener una visión completa de la Biblia. Sí, bueno, por eso cuando tengo una pregunta, se la hago a usted o a otros, ¿verdad?, también que tal vez no ven la cosa como usted, para mí es importante saber qué piensan otros, pero lo decía porque he estado sintiendo una carga de hace unas semanas para acá y no nos hemos visto muy fuerte con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, puedo percibir por las noticias, pero algo como que en mi espíritu, no sé, siento que debemos estar preparados, yo no estoy hablando escatológicamente, digo, he mencionado en el programa, no lo digo escatológicamente, pero sí siento que en el mundo, en el mundo... ¿Espiritual? Espiritual, vienen situaciones económicas que van a afectar a la iglesia, ¿verdad?, también, y como iglesia tenemos un recurso, que es el recurso del cielo también, si somos obedientes a los principios de Dios. Claro, esto es muy importante, Jonás, y qué bueno que lo mencionas, porque vivimos un tiempo ahorita donde precisamente la presión del mundo, la inflación, la escasez, etc., etc., está orillando, esto es muy triste, a miles, millones de cristianos a buscar, pues, ¿en qué voy a invertir? ¿En oro, o en la plata, o en criptomonedas, etc., etc., o en bienes y raíces? Y se nos olvida la Biblia, qué increíble, ¿verdad?, como dijo Jesucristo, muchos me dirán, señor, señor, y les diré, nunca los conocí, qué increíble que no entendamos que el proveedor es Dios, y que Él nos ha dicho, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, busca primero mi reino, y yo voy a añadir todas las cosas que te hagan falta, y que venga crisis de hambre sobre Egipto, y que venga crisis sobre Israel, y que venga crisis sobre la iglesia, etc., etc., somos la familia de Dios, y todos aquellos que han sembrado, que saben que la mejor inversión es en el reino de Dios, Dios no nos va a abandonar, fue el mensaje en Mateo capítulo 6 de Cristo a los discípulos, y hace dos mil años los discípulos estaban preocupados, oye, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a vivir?, etc., etc., pero ¿por qué se afanan?, dijo Jesucristo, ¿por qué están turbados?, ¿por qué la situación del mundo les quita la paz?, que no saben que los pajaritos, yo los alimento, que ni siquiera siembran, ni meten al banco, ni tampoco se recogen, ahora si yo tengo cuidado de los pajaritos, ¿cómo no voy a tener cuidado de ustedes?, y es que nuestra fe va a ser probada, y estamos en un tiempo en que tenemos que entender que hay que sembrar en el reino de Dios, si queremos tener la seguridad de que Dios nos respalde y nos apoye. Pues sí, yo creo firmemente lo que se está diciendo, igual mi proveedor no va a ser mi experiencia, la renta de aquella casa, la pensión que tengo, mi proveedor seguirá siendo nuestro Señor, y a Él tenemos que honrar y sus principios, pero... Ay, que Jesús dijo esas palabras en medio de la ocupación romana, espero que te haya gustado este video, y que haya sido de mucha edificación para tu vida, compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas, deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.